Padre, gracias por tu palabra en esta noche, por este culto de restauración que vamos a tener en esta noche. Te damos gracias, te bendecimos, que tu presencia, que tu poder siempre nos restaure. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Quiero hablar de la restauración. El 16 de agosto de 1863, un nuevo grupo bajo el liderazgo de Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez, hizo una audaz incursión en el cerro de Capotillo, Dajabón, e insaron el pabellón dominicano. Estación conocida como el grito de Capotillo, fue el comienzo de la guerra restauradora. Según narra la historia de nuestro país, hoy se conmemora un nuevo aniversario de la gesta de la restauración. Un 16 de agosto de 1863, estos dos hombres y varios más, entre los cuales está Gaspar Polanco, José Antonio Pepillo Salcedo y otros más, levantaron esta nación de la restauración a España. Santana había anexado este país a España, tal vez con una buena intención, dicen los historiadores, otros no. Otros tildaron a Santana como un traidor. El que hizo que tuviéramos la protección de la madre España, que fue quien nos descubrió. Se lo ofrecieron y él endilgó y pusieron un gobernador. Y esta gente se levantó, Gregorio Luperón, puertoplateño, y Santiago Rodríguez, que hay un pueblo que se llama Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco y José Antonio Pepillo Salcedo, entre otros más valerosos, se levantaron en armas y libertaron nuestra nación, la restauraron. Quise traer a colación este pequeño relato histórico para lo que voy a hablar en esta noche. De la restauración que Cristo hizo con la humanidad y con todo aquel que abre la puerta de su corazón al llamado que Él le hace. Jesucristo está llamando a la vida de las personas. Jesucristo está haciendo un llamado a tu vida para restaurarla, para darte paz. La presencia de Dios es algo increíble, es algo inigualable, indescriptible, que uno es, no puede, no hay palabras para describir la presencia del Señor. Y yo busqué algunas definiciones de la restauración. Y restauración quiere decir reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Dice, otra definición, modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. Otra definición, la palabra redimir, que es restauración también, significa rescatar, librar, comprar de nuevo. Esto tiene mucho significado, esto de comprar de nuevo. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar, vino a reedificar aquello por lo cual Dios nos creó. Y que lo perdimos a través de Adán y Eva cuando pecaron. Y entonces Él restaura nuestras vidas cada día. La Biblia dice que cuando pecamos, cuando usted viene al Señor Jesucristo y se entrega, dice la Biblia que todos sus pecados son perdonados. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él restaura y redime tu vida. Cuando tú de corazón le aceptas. Entonces, cuando habla de comprar de nuevo, se refiere a ese pago que hizo Jesucristo por el precio del pecado de la humanidad. Dice el libro de Ezequiel que Dios echó una mirada sobre la tierra y no encontró a quien poner en la brecha por la maldad que había en la humanidad. Por la mentira que imperaba. Y Jesucristo pagó el precio de esa vileza, de ese pecado que hoy criticamos. De esas situaciones que están sucediendo en el mundo, droga, muertes, suicidios, mentira, drogadicción, homosexualidad, brujería, maldad de todo tipo. Muertes por doquier, engaños, enriquecimiento ilícito, prostitución, pornografía, todo eso. Lleva al hombre a un derrotero de falta de paz. De una tristeza profunda. Cuando usted lo hace, se siente muy bien. Bebida, alcohol, droga, inyectarse droga. Hay muchas cosas en el mundo. Hablar mentiras. Pleitos, iras. Estar en desavenencia uno con otro. Insultándose malas palabras. Todo eso, Cristo vino a cambiarlo. Y a restaurarlo en nuestras vidas. Y tenemos una lucha porque la carne tiende hacia el pecado. Siempre lo hemos explicado. El espíritu tiende hacia la paz, hacia la bondad, hacia el poder de Dios. Hacia la eternidad, hacia una vida abundante. La gente piensa nada más cuando Jesús dice una vida abundante. Piensan solamente en dinero. Nosotros los seres humanos. No hay nada como cuando usted tiene paz y puede dormir la noche tranquila, entera. Hay gente que ni siquiera pueden dormir. ¿Usted no sabía eso? Cuando yo era mundano, yo no podía dormir. Yo no conciliaba el sueño. La tortura mental del pecado no me dejaba dormir. La angustia. Lo incierto. Mi futuro era incierto. Yo tenía, me faltaba la paz. Yo ni dormía. Me levantaba en la noche a dar vuelta. Ya no. Después que yo me convertí al evangelio. Dice Polonia, a ti te matan. Gracias, Señor. Yo no dormía. El Señor me estoy quitando todo lo que me hizo el mundo, Señor. Gracias. Porque ahora duermo tranquilo. Hermano, duermo tranquilo. Sin pastillas, sin nada. Nada. Eso lo hace el Señor para nosotros los seres humanos. Ponga el primer versículo. Isaías 41. Del 17 al 20. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Cuando tú tienes necesidad, ¿qué busca? Las aguas. Y no las hay. Seca está de ser su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas. Y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acasias, arrayanes y olivos. Y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Para que vean y conozcan y adviertan. Oye bien, mi hermano. Para que vean y conozcan y adviertan y digan a los cuatro vientos. Y entiendan todos que la mano de Jehová, ¿quién la hace? Que la mano de Jehová hace esto. Y que el santo de Israel lo creó. Por eso yo decía ahorita, si tú tienes un espíritu de tristeza. Si tú quieres leer esto mal pasito en tu casa. Isaías 41, del 17 al 20. Tremendo versículo. Dios va a poner agua en el desierto, manantiales de agua. Donde no hay nada. Él va a poner que haya. Por eso es que cuando tú desnuda tu corazón. Y entregas tu corazón totalmente al Señor. Tú dirás, bueno, esos son cuentos que me están haciendo. No es cuento. Si crees. De verdad. Así lo hará el Señor. A veces yo he dicho cosas. ¿Cómo que vamos a hacer esto? Y de aquí al domingo tendremos milagros aquí. Porque ya el Señor lo hizo. Ya está en la mano. Que yo decía, ¿cómo va a ser esto, Señor? Cuando me dieron la noticia. Sin embargo, el Señor. Convertió el desierto en manantiales de agua. Al que cree. Yo estoy tratando de imprimir la fe que yo he visto en la Biblia. Y he visto en mi vida. Y yo como he visto de la nada, consigo todo. Y me lanzo por fe en Dios. Al vacío. No. Yo me lanzo con el Señor. Y el Señor me respalda. Los hijos de Dios nos lanzamos con Dios y Dios nos respalda. Los que tienen un sentimiento. El que es mundano no se va a lanzar porque no tiene un sentimiento. No es que usted se va a tirar y caer del puente. Dios me va a agarrar porque Dios no puede ser tentado. Es otra cosa. Déjame tirarme del puente para mostrar el poder de Dios. No. Reprenda al diablo. Estamos hablando lanzarse a negocio, a cualquier trabajo, a cualquier anhelo que usted tenga. Pagar algo. Láncese. Y lea este versículo. Si usted, mire lo que dice aquí. Para que vean y conozcan, abiertan y entiendan todo. Que la mano de Jehová hace esto que narramos. De que Dios convierte los sequedales en manantiales. Y donde no hay río, Él hace un río. Donde no hay árboles, Él pone árboles. Isaías 51, del 1 al 6. Oídme, lo que seguís la justicia. Lo que seguís la justicia. Porque Dios advierte a quien en que le va a bendecir. Los que buscáis a Jehová. Los que buscáis a Jehová. Mirá la piedra de donde fuisteis cortados. Y el hueco de la cartera de donde fuisteis arrancados. Mirá a Abraham vuestro padre y a Sara. Que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo. Lo llamé. Y lo bendije. Y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová. Consolará todas sus soledades. Y cambiará su desierto en paraíso. Y cambiará su desierto en paraíso. Aleluya. Y su soledad en muerto de Jehová. Y se hallará en ella. Alegría. Y gozo. Alabanza y voces de canto. Está atento a mí, pueblo mío. Y oíme. ¿A quién que vamos a estar atentos? A la voz de Dios. Dios habla. Dios habla, hermano. Estemos atentos a su voz. Y oíme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley. Y mi justicia para luz de los pueblos. Dios es que cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación. Y mis brazos jugarán a los pueblos. A mí me esperarán de las costas. Y en mi brazo ponen su esperanza. El seis. Alzá a los cielos vuestros ojos. Y mirá abajo a la tierra. Porque los cielos serán desechos como humo. Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Por eso es que el que está con Dios, pase lo que pase. Está bendecido. Ponga el siguiente versículo. Jeremías 30 del 18 al 22. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob. Y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada como su colina sobre el templo. Será sentado según su forma y saldrá de ello acción de gracia. Y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes. Y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. A todo lo que te hacen daño. De ella saldrá su príncipe. Y de medio de ella saldrá su señoreador. Le haré llegar cerca y él se acercará a mí. ¿Por qué? ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. De ella saldrá. Y me seréis por pueblo. Y yo seré vuestro Dios. Y me seréis por pueblo. Y yo seré vuestro Dios. Satanás pidió a Dios hacerle daño a Job. Y le quitó todo lo que él tenía. Todo. Sus hijos. Su ganado. Todo. Lo enfermó. Todo. Dios le dijo Ese es mi siervo fiel. Pume Job 19. Por favor. Del 25 al 27. Y Job dijo lo siguiente. En Job 19. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Aleluya. Y así es que tiene que decir el cristiano en cualquier situación. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechar esta mi piel en mi carne he de ver a mi Dios. al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job estaba angustiado. Es normal. Había perdido todo. pero dijo pero dijo aún con la angustia de su corazón y la situación comiéndoselo todo enfermo sin un chele destruido sus hijos muertos dijo por eso que se escribe de los hombres de fe yo sé yo sé yo lo sé aunque mi corazón desfallece en mí yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Hay una canción famosa que a mí siempre me gustaba mucho cantar estoy un poco gripado que dice así sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré el Señor está vivo y tu aflicción Él la quitará Él te levantará si tienes fe si tienes fe de verdad si tienes fe de verdad Él te levantará y tu Redentor vive aún en las cenizas en el polvo Él este hombre desfallecido en su corazón dice la Biblia mi corazón está desfallecido triste roto yo estoy desecho pero desecho roto desfallecido con mi corazón roto angustiado yo sé yo sé que mi Redentor mi Redentor quiere decir que me va a levantar que me va a salvar quien va a cambiar mi destino Él vive y no importa la situación que yo esté yo no sé si yo le estoy tratando de imprimir lo que dice aquí lo que yo estoy sintiendo y lo que he vivido yo no sé si yo pudiera transmitírselo y entrárselo por dentro para que usted lo entienda en esta noche pero es lo que quiero hacer y el último versículo de la noche porque el tiempo apremia primera de Timoteos 2 5 y 6 dice porque hay un solo Dios uno solo mi hermano ¿cuántos Dioses hay? un solo Dios esas religiones que andan por ahí religión no salva a nadie hay un solo Dios las religiones no salvan a nadie son métodos y cultura eso no salva a nadie hay un solo Dios y un solo mediador un solo Redentor un solo restaurador entre Dios y los hombres Jesucristo el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo hay un solo Dios y uno solo que nos puede llevar a la vida eterna Jesucristo ponte de pie hemos sido ministrados hemos sido bendecidos ya tú estás consciente de que tu Redentor vive y que no importa la situación en la cual tú te encuentres él avergonzará todas esas situaciones morderán el polvo de la derrota todas ellas sea enfermedad sea deuda sea problema lo que sea morderá el polvo de la derrota porque tu Redentor vive gracias Señor por esta noche gracias por la restauración por ese grupo de hombres que se levantaron a redimir esta nación gracias por Jesucristo porque hemos hecho memoria de él de su cuerpo de su sangre en esta noche hasta que él venga estaremos haciendo memoria de ese gran acto de esa sangre poderosa y preciosa y cara con la cual nos compró gracias Padre por esta noche por estos hermanos por estos siervos que están aquí en esta noche que nos bendicen y nos engalanan y juntos estamos tratando de seguir ganando almas para Cristo y crecer como cristiano llénanos de la unción y del poder de la palabra ayúdanos a tener fe Señor danos fe para creer para alabarte para adorarte danos esa pasión Señor que tienen que tuvieron estos hombres estos profetas estos testigos de la Biblia estos héroes de la Biblia danos esa pasión de entrega a Dios entra en nuestro corazón te lo suplico invoco tu poder Espíritu de Dios danos esa pasión para arrebatar para declarar para desafiar en el nombre de Jesús reprendemos tu espíritu de accidente de muerte de robo de atraco todo mal siga su camino y no nos llegue porque tus ángeles acampan a nuestro alrededor porque te tememos gracias Señor por esta noche y por este día llévanos bien con bien a nuestros hogares y danos descanso y paz para seguir la labor que tú nos has encomendado según tu voluntad en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén amén